¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una semana más a Revista de Sociedad. ¿Cuántas veces hemos dicho en este programa que la solidaridad de la sociedad valenciana es muy importante? Y hoy vamos a comprobar que una vez tiene éxito aquí en la ciudad de Valencia. Hablaremos de moda, hablaremos con nuestra sección cultural de abanicos, cómo pintar abanicos y viajaremos con nuestro personal adventure y muchas cosas más. Porque tenemos muchas sorpresas. Atención, música. Lenny Kravitz llega a Valencia y tendremos conexión telefónica para conocer cómo se realiza este concierto. Pero no digo mucho más. Vemos el sumario y les invito a que pasen una hora y media aquí con nosotros en Revista de Sociedad. Nuestra portada de esta semana está dedicada a la lucha contra el cáncer. La Fundación Aladina y Yodona organizaron una cena benéfica para recaudar fondos y luchar contra el cáncer infantil. Una generosa iniciativa que aportará a los niños y a sus familias la ayuda que necesitan para vencer la enfermedad. Nos iremos de comida al restaurante Les Graelles, donde la empresa Di Cobal, junto a las bodegas hispanosuizas, organizaron una comida maridaje para un selecto grupo de empresarios y caras conocidas de la Sociedad Valenciana. En la sección de Aguas Luxury Shopping visitaremos la tienda Pappos. Y también podremos ver la entrevista que nuestra compañera Ana María Barberá realizó a Olivia de Borbón en su última estancia en Valencia. En Benz de Festa nos visita la Yard del Fil y veremos la recepción del presidente de la Generalitat a las bellas del FOC 2012. En la sección de ocio, nuestro Personal Adventure, Óscar López, nos sorprenderá con una nueva aventura. Nos tomaremos un mojito en el nuevo espacio de ocio del Hotel Astoria y conoceremos los últimos detalles del concierto que Lenny Kravitz ofrecerá en Valencia. Cerraremos el programa de hoy con la actuación en directo del cantante y compañero del programa Donis Salvador, que nos cantará algunas canciones de su último disco. Menudo programa nos espera hoy. Bienvenidos a Revista de Sociedad. Así es, ahora bienvenidos a Revista de Sociedad, un programa muy cargado, muy variado, y empezamos hablando de solidaridad. Se ha realizado una gala benéfica y nosotros queremos hacer un homenaje a una fundación que está trabajando mucho por los más pequeños y los más necesitados, a la DINA. Para que ningún niño con cáncer tenga una estancia hospitalaria triste y solitaria, la Fundación Alarina ha encontrado la solución. ¡Gracias! ¡Gracias! Para que los niños con cáncer nunca pierdan la sonrisa. Fundación Alarina Amigos, una sonrisa vale todo el dinero del mundo y lo hemos comprobado en este spot de televisión de la Fundación Alarina. Una gala benéfica que se ha realizado ya que la sociedad valenciana se ha volcado enteramente en una gala que vamos a ver unas imágenes aquí, vamos a hablar de ella, ya que ese dinero ha ido destinado a esos niños que tanto, tanto necesitan ayuda y una sonrisa o parte de nosotros muchas veces. Por eso quiero presentaros al director general de Modos, Iván Martínez Colomer. Iván, bienvenido. ¡Qué, Rafa! Gracias. Bueno, vosotros pioneros en esta gala benéfica para apoyar a los más necesitados. En este caso, hablamos y hemos hablado en este programa de muchas fundaciones, pero vosotros habéis querido apoyar, digamos, a los más pequeños, ¿no? Hombre, era un proyecto especialmente bonito, ¿no?, por el esfuerzo a quien va dedicado. En principio, nosotros, pues de modo, siempre que podemos echar una mano en todo lo que sean acciones benéficas, pues para nosotros es un placer, llamamos a la gente y la gente responde, con lo cual desde aquí no nos queda otra que agradecérselo inmensamente y, bueno, y estar muy contentos, ¿no?, por el resultado. O sea, no solo unís a los empresarios que hace un par de semanas vimos hacer vuestro network, sino también a la sociedad por una buena causa, ¿no? Claro, así es. Bueno, estas son las acciones importantes, ¿no? Luego, al final, pues el día a día nuestro es el trabajo y el desarrollo del networking entre nuestras empresas y mantener la vida social de los miembros del club en función de acciones. Pero, bueno, cuando se nos da la oportunidad de participar en algo así, pues la verdad es que lo hacemos encantados. Hay que moverse, moverse. Y si me gustaría presentaros a una enfermera del hospital, la fe, que ha trabajado con estos niños, y ella es Eugenia Trigosa. Eugenia, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Y nos gustaría, antes que nada, hemos visto el spot, ¿no? Pero tú sí que sabes cómo se trabaja, qué, digamos, qué función realmente hace la Fundación Aladina. La Fundación Aladina participa ayudándonos con estos niños día a día. Y hoy, ahora mismo, lo que va a hacer en la unidad de trasplantes del Hospital La Fe es una importante donación por medio de unas televisiones interactivas, ya que el problema que tenemos ahora mismo en este nuevo hospital es que las habitaciones son completamente cerradas, no hay pasillo de visitas, la arquitectura de este hospital no permite disponer de pasillo de visitas, con lo cual los niños están encerrados en la habitación durante el trasplante, que suele durar aproximadamente un mes. Entonces, la donación de estas televisiones va a suponer una ventana al mundo. Los niños van a poder conectarse con sus colegios, con sus amigos, con sus familiares, y esto es fundamental, es muy, muy importante. Importante para ellos, porque yo supongo que tú has trabajado día a día con ellos, me decías. Realmente, ¿cómo es el día a día de un paciente, de un niño, que muchas veces se le priva de esa libertad o de esa felicidad y tiene que estar recluido en el hospital? Mira, tú puedes imaginar lo que es estar en el hotel mejor de este mundo, el más bonito, pero que dispones de todo, dispones de tu cuarto de baño, dispones de una televisión, dispones de todo, pero no puedes salir para nada. Entonces, durante todo el día, el día es muy largo, son muchas horas para estar encerrado en un mismo espacio. Entonces, es fundamental, aparte de administrar medicaciones, de evitar vómitos, de controlar las temperaturas, de hacer que el niño coma, es fundamental entretenerlo. Claro, pasan muchas horas allí, muchas horas que aunque estén con su madre, llegan a aburrirse muchísimo. Es fundamental que entren los maestros, es fundamental que estén los payasos, es fundamental que se puedan conectar con otra parte del mundo. Entonces, eso es lo más importante. Nosotros intentamos que el día se parcele por trozos, que durante la mañana hagan una serie de actividades, que durante la tarde hagan otras actividades. englobar dentro de los cuidados lo que es tanto la fisioterapia como es el aprendizaje, que todo eso haga que el día esté más lleno y que no se aburran. Eso es fundamental. Porque algo importante, ahora es de conectar, algo importante que habéis hecho, que lo dijiste la semana pasada, es conectar a la sociedad valenciana porque estuviera presente en una gala. ¿Cómo fue la organización de esa gala y cuántas personas acudieron? Porque de imágenes nos habéis pasado. Es un placer poder ver esas imágenes de la gente que realmente pone cara a la gente que realmente está apoyando en una causa como esta. Bueno, básicamente nosotros fuimos una pieza más aquí. Quien ha sido una parte fundamental en que esto se produjera ha sido de RGB Arquitectos, de la mano de su director Ramón Gandía, quien empezaron a desarrollar todo esto, se pusieron en contacto con el hospital La Fe. Había una inquietud de hacer algo especial y sobre todo que se quedara también en la tierra. Es como que muchas veces haces muchas acciones solidarias pero no sabes dónde van aquí. Efectivamente todo el mundo que quiera ver lo que hemos conseguido lo tiene un paso. Ir a visitar al hospital a estos niños, que seguro que para ellos es una alegría. Y bueno, a través de RGB, que detrás tenía una figura anónima, muy generosa, y que gracias a él fue el impulso de esto porque dijo, vamos a montar algo benéfico, me apetece hacer algo por Valencia, por gente que de verdad lo necesite. Y bueno, que mejor que los niños oncológicos, que se lo merecen absolutamente todo. Entonces se empezó a fraguar esto, fuimos a Madrid a hablar con Charizquierdo, la directora de Yodona, y con Paco Arango. La conexión era evidente, de la mano también de Yodona, pues un medio potente que pueda respaldar esto. Y bueno, se empezó a fraguar así y así surgió. Entonces empezamos, pues bueno, a través del Westing también, a través de Frank, y sobre todo el trabajo de Adolfo Almagro, que es un amor. Así es, se está apoyando en todo. Exacto, pues tanto Adolfo como Alicia como Ana, de Modos, que ya la conocéis todos, pues han hecho una labor fantástica, pusieron en marcha toda la mecánica, ¿no? Sí, bueno, para poner todo esto en marcha es difícil. Me gustaría acompañaros, creo que tenemos imágenes que nos habéis enviado para ver todas esas personas. ¿Cuántas personas realmente se congregaron en el Hotel Westing para esta gala benéfica? Creo que al final fuimos 180, si no me equivoco. O sea que, muy bien. ¿180 personas? 180 personas, sí. Bueno, yo siempre hablo de estas veladas, también son bastante distendidas, ¿no? Porque también no solo es una cena con gente de la sociedad, con amigos, con gente conocida, sino también un sorteo, me parece que hubo. Sí, hubo un sorteo. Hubo un sorteo que creo que la mayoría de los regalos eran donaciones de las diferentes empresas que han participado. Había viajes, había alguna joya, había algún bolso, zapatos, había un montón de regalos preciosos. La verdad es que me brindó un sorteo y hubo creo que regalos casi para todo el mundo. Sí, están diciendo las personas que estuvieron con vosotros. Entonces, en total, ¿cuántas has dicho, Iván? 180 personas. ¿Y qué tal, digamos, qué tal la aceptación, qué tal la repercusión y qué tal la recaudación? Bueno, la recaudación fue un espectáculo, pero sobre todo porque la recaudación fue íntegra. Ya te digo que normalmente en estas cenas hay mucha gente que aporta determinadas cosas. En este caso, el cubierto íntegro lo pagó este mecenas anónimo, que no quiere que digamos su nombre, porque es muy respetable. Y entonces, toda esta recaudación fue íntegra para el hospital. Pero luego, aparte, con el tema de las rifas, muchas de las empresas modos y algunas que no pertenecen al club también, ofrecieron alguna pieza muy importante y, bueno, lo que se hacía era, al final de la mesa, pues se vendían papeletas. Efectivamente, toda esta recaudación íntegra también va para la fundación. Para la fundación, para toda esa gente. Y, bueno, y luego el Westin ofrecía unos premios fantásticos. Entonces, aquí entramos en la dinámica de subasta. Entonces, empieza por un precio muy reducido y, bueno, y la gente se va animando. Entra el pico un poco entre las personas. Exacto, eran unos premios maravillosos. Y, bueno... Una noche divertida, ¿no? Muy divertido. Luego, música, copas y, bueno, al final, también, pues tratamos de quitarle un poco de hierro al asunto. Bueno, Paco Arango hizo una presentación maravillosa del vídeo que creo que vamos a tener la oportunidad de ver. O sea, fue muy emotivo porque yo creo que la gente sintió que el hecho de estar esa noche ahí era una cosa importante y que, efectivamente, iba a tener una trascendencia importante y muy contrastada, ¿no? Bueno, una gran visión que hemos visto. Bueno, pues hemos empezado, pues, un poco cómo trabaja la Fundación Aladina, con quien trabaja. Hemos visto sacar a la benéfica la gente que ha estado. Hemos hablado de la repercusión. Lo que creo que es más importante es ver hacia dónde va ese dinero. Hablabas de un vídeo que se presentó también esa noche y aquí queremos verlo en Revista de Sociedad. Y es un rap orientado y dedicado a esas personas que, realmente, muchas veces nosotros no debemos de poner una barrera, sino de, realmente, acercarnos a ellos. Miren. Nosotros estamos apoyando esta causa divina, con todos ustedes, la Fundación Aladina. La Fundación Aladina. La Fundación Aladina. La Fundación Aladina. Hoy por hoy compito contra un cáncer que me acompaña en mis andares. Esto es una historia basada en hechos reales. Con mis 13 años de creer, ver mis más preciados lugares. ¿Cómo olvidar también el tiempo que llevo sin ver mis grandes amistades? Esos cosas del destino, si te toca, te toco. Soy uno de esos miles de niños a los que el cáncer les debilitó. Pero también soy uno de esos niños que el cáncer combatió. Con cabeza alta y sonrisa fuerte su destino afrontó. Soñador, luchador, son los dañantes de magia. Quien quiera que aquí vean, lo estamos deseando. Mi enfermedad es un cáncer de médula. Hay gente que no tiene ni idea de lo que es una célula. Ahora creo en todo y aunque será la persona más incrédula. No me siento mal porque sé que esto es una prueba que Dios me encomendó. Siempre se lo agradeceré a la gente que me ayudó. Esa gente que en mis bajones siempre me apoyó. Enfermeras, médicos, asociaciones, todo aquel que me confió. Todo aquel que estuvo en la batalla y junto a mí luchó. Y así fue como todo comenzó. Soñador, luchador, son los dañantes de magia. Quien quiera que aquí vean, lo estamos deseando. Deja que me despida, mi nombre es el arquitecto. Acabo de hacerme un trasplante de médula y ahora estoy perfecto. Tengo claro que el día de mañana me vais a escuchar. En un futuro muy cercano mi estilo va a abundar. A todo niño enfermo pienso yo representar. Vengo desde Canarias para que mi arte se pueda propagar. Comparto el sufrimiento y el esfuerzo de luchar. Comparto el cariño y el deseo de ganar. La medicina no lo es todo, es tu decisión la de colaborar. Soñador, luchador, son los dañantes de magia. Quien quiera que aquí vean, lo estamos deseando. Soñador, luchador, son los dañantes de magia. Yo solo soy uno más de estos niños que han pasado esta historia, que han vivido este calvario y que han luchado simplemente por estar aquí compartiendo esta vida con sus seres más queridos. Con todos ustedes, la fundación a la diva. La fundación a la diva. Es tu decisión la de colaborar. Con todos ustedes, la fundación a la diva. La fundación a la diva. Es tu decisión la de colaborar. Bueno, pocas palabras más se pueden decir después de ver estas imágenes y escuchar la letra de esta canción. Yo creo que solo quiero decir, creo que Iván estarás de acuerdo conmigo, que gracias a todas las personas que realmente se vuelcan en estas acciones benéficas, ya sea con esta fundación aladina o sean otras. Y sobre todo, gracias al apoyo que ha hecho Modos en esta acción. Nada, para nosotros es un placer. Y que toda acción es poca, ¿no? Sí, correcto. Al final, pese a la situación que estamos viviendo y para todo el mundo es un esfuerzo y nosotros lo tenemos muy claro, creo que no debemos de dejar de hacerlo. O sea, siempre que podamos salir a la calle en cualquier acción de estas y apoyarlas, para nosotros, por muy mal que esté la cosa, sigue siendo un grano de arena al lado de lo que efectivamente podemos aportar. Pues muchísimas gracias, Iván, por estar con nosotros y gracias por este evento y apoyar esta gala. Y también me gustaría, cómo no, Eugenia, darte las gracias a ti por estar con nosotros, pero más importante, gracias al sector que tú representas, la Udada Oncológica, trasplantes del Hospital de la Fe, que estáis ahí trabajando y, cómo no, dando un poco de felicidad también a esta gente gracias a esta fundación y que, de verdad, gracias por trabajar y por hacer felices a esta gente que realmente lo necesita. Gracias a vosotros. Gracias por vuestro apoyo. Es un placer. Si todo apoyo es poco, muchas veces. La verdad, muchísimas gracias. Y, amigos, hasta aquí llega nuestra portada de Revista de Sociedad. Vamos a publicidad y regresamos con nuestra sección de moda, sección mes de festa, ocio y cultura. No se vayan, volvemos enseguida. ¡Gracias!